bueno gente de youtube estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos acá con mi compa el antonio y está por allá ahí está y hoy estamos escuchando acá estamos acá los dos solo en casa estamos escuchando en casa a la maya va a ser a mafias de agua de sanamai y de antes y está escuchando esto son re watching gil rescatate loco rescatate si cree que puede ser música igual que sanamai anda a cagar pedazo de pedazo de puto porque no le chupa la verga y nada acá trancas así que nada se viene nuevo contenido gente y ya que estamos con antonio vamos a ganar un par de vídeos para youtube hoy así que nada espero que les guste así que nada bueno familia los amo y por hoy nos vemos chau y